Te he dicho que si crees que soy tonto y no te veo Soy una piña, no me puedes ver Una piña, para piña esta No, no Amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en la Galaxy House Y es que hoy me encuentro con... Venga, vale, una, dos y... Como podéis ver, hoy me encuentro con el Team Galaxy Que se lo comprendo, tenemos por aquí a Larisa Hola Y al vecino El vecino, el más guapo Uy, pero bueno, lo empecemos Esta es la primera del año ya Es verdad, es la primera del año Río, primero me traigo que te tiro el juguete Y es que sí chicos, bueno, lo primero de todo Feliz año a todos los que estéis viendo este video Nosotros ayer lo celebramos Ayer no, realmente ya han pasado unos días Pero lo celebramos súper guay El vecino de hecho se cayó de la silla Es mentira, eso es verdad vecino Te estás tomando las uvas y te caíste de la silla Y es que sí chicos, ya estamos en 2024 Y bueno, espero que lo hayáis pasado muy bien Nosotros cerramos, la verdad que bastante guay, ¿verdad? Hicimos aquí una fiestecilla con el miembro del Team Galaxy Incluso Río, que tuvo un juguete nuevo Uno, solo uno Un río, tuvo un montón de juguetes Que le activo por el amigo invisible Toma ya, Río Y como estamos en 2024, año nuevo Chicos, quiero hacer una cosa por primera vez en este año Verás, ¿qué quieres hacer? No ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Pero ¿Para qué? Vamos a ver, desde el año pasado no le pegaba Hasta el perro la pegaba ¡No! 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 ¡Qué cansancio! Hacía un montón que no hacía esto Bueno, en fin ¡No! ¡No! ¡Que no le pedía! Que sólo vaya a trabajar Que sólo voy a colocar al muñeco Bueno, tonterías aparte, chicos Ahora vamos a empezar con lo que es el vídeo de hoy Y es que, como ya sabéis, hace unos días Se coló un tío muy raro Que, bueno, pues es el hermano del ruso Tú creo que tú ya no has hablado con él, ¿verdad? No, yo creo que no No, a ver, el otro día verías un tío muy raro Que nos estaba intentando mear aquí encima Que tú te subiste, de hecho, a ese árbol Sí, es verdad Me escondí, pero no hablé con él Claro, vosotros por lo visto se escondisteis Pero a mí me meó Dentro vídeo A ver, como podéis ver Esto no puede seguir así Tenemos que echarle de casa ya Tiempo Pero, pero ¿Por qué no le hablamos tranquilitos? Abuelas, a ver si se va No, a ver No se puede hablar ¿Tú has hablado Algún haces hablado con tranquilito con el ruso? No Claro que no hay con su madre Su madre creo que no la conocí Tampoco Tampoco, madre mía Pues no la quieras conocer Es como los hermanos Pero muchísimo peor Entonces lo que vamos a hacer en este vídeo Va a ser ir a hablar con el ruso Y vamos a intentar, pues oye De la manera más amable posible Echarle que se vaya de aquí Entonces sí que íbamos a hablar con ellos Bueno, vamos a por el ruso Uy Se ha empañado en mi cámara Vamos a por el ruso ya Oye, pero ese tío ¿dónde está? Pues mira, le vamos a encontrar ¿Qué suena? Ya lo hemos encontrado Ven que te lo vamos a aplicar ¿El qué? Pica culo Madre mía es que ya está este tío otra vez aquí Rascándose el culo ¿Pero qué está haciendo? Pues mira, a ver Es que es una historia un poco larga Pero le pica al culo Y se rasca con un árbol ¿Por qué se rasca con un árbol? Pues que es un cerdo ¿Pero qué haces vecino? ¡No! ¡Vale! 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 Oye, pero suelta al elmo ¡Oh! ¿Tú qué me eres guapa? ¿Qué me llamo Narisa? ¿Tú qué piensas que pelas con raxán? Tú te ríes de mi acento Y yo me río de tus amigos ¡No! ¡Ya déjale en paz! ¡Ya déjale en paz, por favor! Oye, ¿y por qué eres tan agresivo con mis amigos? ¿Y tú por qué tienes pelo como cuerda de barco? ¡Deja mi pelo! ¿Te vuelve a reír de mí? ¡No! Yo me vuelvo a reír de tu amigo ¡Por favor, señor! ¿Quieres volar? ¡No, por favor! ¿Quieres volar? ¡A volar! ¡Mira cómo vuela por lo alto! ¡Uy! Se hizo daño Oye, ¿puedes dejar de lanzar mis amigos por los aires? ¡A volar! Ese era el último Pero ¿por qué me lo pides tú que eres muy guapa? ¿Sabes que estuve 45 días sin hacer pis? Y sin mear Y sin cagar Y sin hacer pis 45 días Chicos, ayuda, por favor Y sin mear Y sin cagar Oye, una cosa, por favor ¿Tú quieres volar otra vez? ¡No! Lo dijiste que era la última vez que le lanzaba Vale, vale Pero ¿sabes que estuve 45 días? ¡Sí mea! Era, era 43 ¡A volar! ¡A volar! Oye, esto ya se ha acabado Me voy a enfrentar a ti No, 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 no te voy a lanzar todavía ¿Te quieres que te vuelva a lanzar por los aires? ¡No, mi amor! ¿Quieres que te vuelva a lanzar? ¡No! ¡Suéltale! ¿Por qué me pegas? ¡Que suéltale! ¡Que suéltale! ¡Que cuarentos, cinco días sin hacer pis! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ya, ya lo sé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por lo visto Este es el hermano del ruso Que ha venido por navidad a ver a su madre Y es que no es solo eso Es que tiene siete hermanos más ¿Quieres que vengan todos a casa? ¡No, no, no, no! Está bien, así con dos tenemos ya suficiente ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué cerdo? ¿Qué? ¡No, no, no, señor! De verdad, si él no quería faltar el respeto ¡Uy! ¿Me acaba de dar tortazo? No, no, por favor, de verdad que no ¿A volar? ¡Escúchame! ¡Vas a volar! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, ha aterrizado en tejado de casa ¿Y tú qué? ¿Quieres volar también? No ¡Ah, madre! ¡Ya me he cansado de vosotros! ¿Dónde está mamá? ¿Ves? La caseta de ahí al fondo ¿Dónde está mamá? ¡Mamá! Que sigue ¡Mamá! Mira, está por ahí La caseta de ahí al fondo Sí Pues ahí está Ahí está mamá Ahí está mamá ¡Mamá! Ahí te como ¡Mamá! ¡Qué tío más raro! Es rarísimo ¡Chicos! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Me podéis ayudar a bajar del tejado? Vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él, ¿no? ¡Dios mío, Alex! ¡No! ¡Mamá! ¿Dónde está mamá? ¿Y dónde está cabaña? ¡Cabaña! ¡Ah, mamá! ¡Ahí va! ¡Vaya casucha de mierda! Para limpiar pie Esto es importante Limpia pie Limpia pie ¡Pues sí que tiene casucha mamá! ¡Ahí va! ¡Un palillo para dientes! ¡Mamá! 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 ¡Qué asco de casa! ¡Huele a escalopender a frita! ¡No he hecho ni cama! ¡Qué gusto! ¡Darse un baño de agua calentita! Aunque pensándolo bien Quizá está demasiado caliente Para mi gusto Bueno Será mejor que vaya a preparar comida Que estoy hambrienta Hay que ver qué relajación Tener un poco de tiempo Para una misma ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría verte! ¡Mamá! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Dado beso! ¡Mamá! ¡Ostras! ¡Mi hermano! ¿Por qué le quiere tanto Y a mí no me quiere mamá? A mí nunca me ha dado Un abrazo tan fuerte ¡Ay! ¡Hijo mío! Pero tú cuando has venido Que tengo la casa llena de mierda Y yo con estas pintas Sí, la verdad Que está casa llena de mierda ¡Mamá! ¡No repliques a tu madre! Perdón, perdón ¡Ay! ¿Qué tal? Cuéntame ¿Qué guapo estás? Deja que te eche a mis tazos ¡Qué guapo estás! ¡Qué guapo estás! ¡Ah! Cuéntame ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué has hecho? He venido por navidades A ver a tú ¿Qué? 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 Da, 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 da Y bueno ¿Qué tal? Cuéntame ¿Enseña a casa tú? No Está súper desordenada Me da vergüenza ¿Y tú qué haces Que no estás en nuestra casa? Eh Papá Me echó de ahí Tu padre siempre haciéndote las suyas Algo harías Siéntate, siéntate ¿Y cómo es que has tardado tanto? Bueno, mamá 42 días, eso es mucho He venido andando ¿Andando? Andando ¿Y por qué no has venido como tu padre? La última vez vino en salto Tardó dos días Bueno, no lo pensé, mamá Madre mía, ¿tienes hambre? 42 días sin comer, mamá Madre mía, tienes que estar hambriento Pero tengo la solución ¡Rica sopa de pelo! Me encanta Le va a ser sopa de pelo fresco No puedo creerlo Huele Huele, es fresco Oh, huele a pelo fresco Sí, vamos, ven, cariño Te voy a preparar rica sopa de pelo Pasa a casa Ay, hijo, qué contenta soy Tú primero, mamá No, no, tú, hijo Tú primero ¡He dicho que tú! Qué contento, qué felicidad Esto no va a quedar así ¡DAMÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁJ ¡DAMÁÁÁÁÁÁÁ! Gracias por ver el video.